Vamos a contarle que la Prefectura Regional se mudó a la Casa de Gobierno Regional, sin embargo, hay otro local distinto donde se pueden solicitar garantías. En la siguiente nota, entérese los detalles de la mudanza y sus notas. A partir de la fecha, la Prefectura Regional de la Libertad atenderá en el Girón Diego de Almagro 442, en plena Plaza Mayor de Trujillo. Este inmueble es de su propiedad, sin embargo, en el 2007 tuvieron que mudarse al Girón San Martín porque en ese entonces el presidente de la República, Alan García, prometió que por una semana gobernará el país del de Trujillo, pero no lo hizo. Bueno, aquí en Almagro, como tal, en una parte de la Casa de Gobierno, está instalada la Prefectura Regional y está funcionando la mesa de partes de la Prefectura Provincial. En ese sentido, todo lo que concierne a temas de garantías, espectáculos públicos, los pueden ingresar por aquí. Carolina Velasco precisó que las garantías personales se gestionarán en otro ambiente donde queda la Casa de la Identidad Regional. Respecto a las garantías personales por hostigamiento, violencia familiar y demás, es en el Girón Independencia 340, la puerta lateral de la Casa de la Identidad. La Prefecta Regional agregó que esta mudanza se realiza cuando bajó el número de solicitudes de garantías personales. Tenemos entre 8 a 10 solicitudes de garantías diarias. La verdad que ha bajado un poco porque en el mes de marzo recibimos incluso 15 solicitudes de garantías diarias. También vamos a exponer ya todo el tema de las solicitudes de garantías que solicitan la población y cuáles han sido por temas de violencia familiar, hostigamiento, coacción, amenaza, lo que mayormente tenemos. Y en qué distrito, sobre todo, especificar un poco más la información que consideramos ser relevante para la población y para que se pueda tomar mejores medidas en el tema contra la violencia. El local que ocupaba la Prefectura Regional en el Girón San Martín es de propiedad de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo. Fuentes de esta institución nos informaron que la deuda por el alquiler del inmueble asciende a 215 mil soles. Ese dinero debe ser cancelado por el Gobierno Regional de la Libertad porque fue un compromiso asumido cuando el difunto presidente Alan García quiso gobernar desde Trujillo.